El hecho de que presidentes de Banco Central y ministros de Economía nos sentemos a la mesa a tratar de trabajar una agenda común, de alguna manera es muy importante. Saben que tal vez hay varios temas para discutir a lo largo del encuentro, pero uno de los puntos más importantes está puesto en la convergencia a la hora del uso de monedas locales en el comercio bilateral entre nuestros países y en el comercio multilateral de la región. Y para nosotros el tema del uso de monedas locales, más allá de que en los momentos de crisis como el que le toca vivir a la Argentina, que vive la peor seguida de su historia, en el comercio bilateral el uso de los mecanismos de intercambio de monedas locales alivia la presión sobre el uso de reservas y sobre la cuestión cambiaria. Entendemos que desde el punto de vista de la eliminación de todos los procesos de volatilidad y fragilidad de las economías emergentes o en vías de desarrollo, lo vemos como uno de los instrumentos centrales. Así que obviamente para nosotros es importante ponerlo sobre la mesa como uno de los temas para charlar y me parece que es fundamental para el desarrollo económico regional. El hecho de buscar cuáles son las oportunidades de desarrollo y la convergencia de las oportunidades de desarrollo, entendiendo que en la medida que tengamos la capacidad de generar instrumentos y el uso de monedas locales es uno de ellos que nos eviten ser rehenes de los shocks externos, indudablemente vamos a tener mayor capacidad de desarrollo económico de la región, mucho más cuando entendemos que el tema de seguridad alimentaria y seguridad energética son parte de la agenda global en los próximos 10 años y que esta región y que este bloque indudablemente que tiene un papel central para jugar en la producción de proteínas y un papel central para jugar en lo que es abastecimiento energético en todos los tipos de energía, indudablemente que ahí tenemos una oportunidad enorme, lo mismo en el caso de Bolivia, Argentina y Chile y Brasil también con el tema de minerales y minerales raros, que es otra de las grandes batallas que se ha planteado a nivel geopolítico.